de los votos escrutados y tienen unos números sumamente elevados para la libertad avanza, que se habían comprometido que se habían comprometido a las 21 a 30 horas a dar esos números y queremos reclamarle al gobierno no solamente que informe estas cifras, sino que le informe al pueblo argentino cuál ha sido el resultado de más de 50% de las mesas escrutadas. Los argentinos merecemos saber cuál ha sido la voluntad de los votantes de nuestro país. Esperamos que el gobierno kirchnerista informe esto y cumpla con la palabra prometida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!